Hoy estaría de cumpleaños la señora Florencia Berens Alfonso, que de Dios goce, quien nació un 6 de diciembre de 1934 y falleció el 6 de septiembre del 2010. Muchas felicidades hasta el cielo, que este día lo celebre junto a los ángeles, familiares y amigos que le acompañan en el hogar celestial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.